Hay mucha mata, mucha, mucha, mucha mata, mucho lugar para vivir Mira hacia Puerto Rico 3 South, Interstate PR3 South PR3 Comienza grande con tostadas burguín Puerto Rico es chiquito, pero no tan chiquitico Es chiquito, comparado con una islita Es chiquito allá arriba El verde va piquito La pesadora Cruz and Cruz Que verde, que verde Se que todo es muy viejo, pero igual que a él Entonces muchas cosas necesitan ser remodeladas Río Grande Río Grande Estamos en Río Grande Pombovich, Gramelia Subway PR955 Pero por eso Dios se le dice a Josué que es fuerza De la vida Pero no habrá ánimo Cuando le dicen al Padre Ánimo El 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 Padre Ánimo Río Grande, Carola, Costa del Sol, Villa Realidad. La madre de Dios, de parte de su Padre.